El máximo respeto del Gobierno a la decisión del Tribunal Supremo es simplemente la admisión a trámite, no es una decisión sobre el fondo, pero también es un buen momento para recordar que los indultos son absolutamente legales, que cumplieron a rajatabla todos los requisitos que marca la legalidad y que no solo son legales los indultos, sino que sirvieron para una finalidad mayor, que es conseguir superar aquella tensión insoportable que se vivía en Cataluña, que se vivía también en el resto de España y pasar una nueva etapa que se preside por el diálogo, por la negociación, por el acuerdo. Y por tanto los indultos no solo fueron legales, sino que también cumplieron esa finalidad de que hoy Cataluña sea un lugar más habitable.